A continuación, Noticias TV Norte, una producción de Provincia TV. Noticias TV Norte, llega a ustedes gracias a Provincia TV. Un grupo de profesionales te brindará una atención integral, segura y con altos estándares de calidad, para darte el mejor diagnóstico y tratamiento en nuestras cómodas instalaciones dotadas con tecnología de punta. Visítanos y cuida tu corazón. Te esperamos en nuestra tienda o hogar comunitaria. Donde encontrarás productos nacionales e importadas de las mejores marcas. Puedes llevar para tu hogar electrodomésticos, computadores, celulares, muebles, colchones, motos y bicicletas. Y para tu negocio tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Tenemos financiación hasta 36 meses en convenio con la electrificadora SENS o comprando por libranza y crédito personal. Visítanos en nuestros puntos de venta en Ocaña y en el municipio de Ábrego, donde estamos ubicados en la calle 14, número 479. Donde cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Hola a todos, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Noticias TV Norte. Hoy es viernes 6 de enero del año 2022 y estamos listos para llevarles a ustedes los pormenores de los hechos que son noticia en Ocaña y la región. Iniciamos este boletín informativo contándoles que un ciudadano en el municipio de Ocaña denuncia actos vandálicos en contra de su vehículo durante la celebración del carnaval. El hecho ocurrió en la avenida Francisco Fernández de Contreras, a muy pocos metros de la estación de policía. Mientras muchos ocañeros disfrutan de los carnavales con la programación del gobierno local en la zona cero, hay otros desadaptados que se agrupan para generar desorden y dañar la imagen de esta importante celebración. Tal es el caso de un ciudadano que fue víctima de algunos vándalos cuando transitaba por el sector de la primavera. Salí a hacer un recorrido normal con mi familia en el carro, salimos de la vía hacia la primavera y pues al tanto tráfico que había el día de la noche pues decidí meterme por detrás de la iglesia prima, salir la vuelta al melón para volver a retornar hacia el centro otra vez. Y ahí en el melón pues yo no sabía que estaba la vida tan complicada, el caos vehicular y lastimosamente la gente que estaba ahí se arreglando el carnaval pues que ya se convirtieron en vándalos, empezaron a ultrajarme el carro, a golpearlo, a moverlo, hasta que los niños perdieron la tranquilidad dentro del carro y empezaron a gritar y a llorar, pues se partió el panorámico trasero del carro y todo fue un caos hasta ahí. Su preocupación aumentó cuando estando muy cerca de la estación de policía se estaba presentando el hecho y no tuvo ningún apoyo. Se corrió el problema hasta cerca de la estación de policía que es uno un caso insólito que creo uno que tan cerca de la policía permitan que haya tanto desorden ahí en ese lado, en toda la esquina del melón exactamente. Y eso no hace un llamado a la alcaldía y a los entes de control de cómo es posible que los que van a habilitar y a los que también estaban organizando el concierto de Silvestre Rangón, pues había muchos vendedores ambulantes localizando el paso vehicular y por eso era el trancón que había. Lastimosamente me veo afectado, me golpearon bastante el carro y quiero hacer un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto, ya que es terrible lo que pasó, también la policía se cedió un poco en la fuerza pues agarraron a mi hermano y a mí que íbamos dentro del carro, nos ultrajaron, pero bueno, lastimosamente no pasó mayores y eso queda en la consecuencia, queda un aprendizaje más que ya estos carnavales definitivamente la gente no disfruta, sino que salen a buscar problemas, a robar, a ganarse problemas y miren lo que pasó con el carro, ahí queda afectado. Hizo un llamado para que la nueva administración que estará a cargo del carnaval del año entrante analice nuevas medidas para que todos puedan disfrutar de esta fiesta. Desde hace varias semanas, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, obispo de la diócesis de Ocaña, se encuentra internado en una clínica de la ciudad de Medellín, tras presentar complicaciones médicas asociadas al aparato respiratorio. La noticia fue informada a través de un comunicado en donde aseguran que el prelado continúa bajo cuidados médicos con pronóstico reservado y con restricción de visitas. Frente a esta situación, la vicaria general de la diócesis de Ocaña expresó su solidaridad y siguen pidiendo la unión en la oración para la pronta recuperación del religioso de 56 años. En otras noticias, la Policía Nacional, con la colaboración de la comunidad, logró recientemente la captura de un ciudadano por el delito de porte ilegal de armas de fuego. De este caso, llama la atención que los uniformados, al verificar los antecedentes, encontraron que se encontraba violando el beneficio de casa por cárcel. En una oportuna información de la Red de Participación Cívica, la Policía Nacional sobre unas personas sospechosas en el sector conocido como La Loma, el Grupo de Operaciones Especiales Goeses informado de la situación mientras se encontraba realizando labores de patrullaje en la zona urbana del municipio. Al llegar al lugar, lograron identificar a una persona quien cumplía con las características denunciadas, quien al notar la presencia de las autoridades emprende en la huida, arrojando un objeto con características al de un arma de fuego tipo changón de fabricación artesanal calibre 22, siendo capturada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes si se encuentra a la espera de las audiencias concentradas. De otra parte, el coordinador de desarrollo comunitario de la Alcaldía Municipal de Ocaña habló con Noticias TV Norte sobre el avance que han tenido las Juntas de Acción Comunal en el año anterior. Además, invitó a los sectores que han perdido la personería jurídica para que se cerquen a la Alcaldía e inicien el proceso para poder recuperarla. Una de las metas claras del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Ocaña es el fortalecimiento de las organizaciones comunales, ejercicio que desde la Oficina de Desarrollo Comunitario se ha venido cumpliendo, logrando la constitución y legalización de las Juntas de Acción Comunal. El 92% de las Juntas de Acción Comunal quedaron activas. De las 236 Juntas de Acción Comunal tenemos 217 activas, 19 quedaron inactivas, 8 rurales y 11 urbanas, en el cual la tarea en el 2023 Dios mediante es entrar a fortalecer todos estos espacios de participación ciudadana y comunitaria con los líderes comunales. Gracias a ese trabajo, alrededor de 40 Juntas de Acción Comunal se han visto beneficiadas con el Banco de Proyectos para las Comunidades del Ministerio del Interior. De estas 217 Juntas de Acción Comunales activas, vamos a empezar a trabajar para estar al día para presentar la documentación a los proyectos del Banco de Acciones Comunales del 2023. El balance es tan satisfactorio que nosotros entregamos todas las Juntas legalmente constituidas y yo creo que en ese 92% es satisfactorio y que fuimos el municipio número uno en el departamento norte de Santander en los proyectos del Banco de Acciones Comunales y estamos compitiendo a nivel nacional con 46 proyectos avalados por el Ministerio con una suma cercana a 1.134.000 pesos. De igual forma, invitó a aquellos sectores que han perdido la personería jurídica que se acerquen para iniciar el proceso de recuperación y así logren conformar la Junta de Acción Comunal. Durante el año 2022, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Inder estuvo trabajando en el fortalecimiento de las diferentes disciplinas deportivas. En diálogo con el director Marlon Prince, este aseguró que el objetivo es seguir fortaleciendo el deporte en este año 2023. De manera satisfactoria, el director del Inder entregó un balance del trabajo realizado durante el año 2022 en disciplinas deportivas. Dar un parte de positivismo en el tema del deporte. Ocaña evolucionó en el tema del deporte, donde pudimos nosotros demostrar que en los cortos tiempos que tuvimos la necesidad o las actividades deportivas después del tema de pandemia, se pudieron apoyar diferentes actividades. Entre esos está la Semana de la Fraternidad, el equipo sub-17 de fútbol de la selección Ocaña, también la participación de los atletas nuestros en los diferentes certámenes a nivel de juegos intercolegiados. Igualmente, la representación de Ocaña y de algunos deportistas que fueron al suramericano de que en Armenia, en el cual tuvimos excelentes trabajos. Donde también tenemos el deportista campesino, los programas nuestros por parte de la administración municipal, por parte del INDE, las escuelas de formación deportiva, el programa Ocaña más activa y saludable. Son programas, casi ocho programas que estuvimos adelantando nosotros, apoyando el sector del deporte. También hicimos mejoramiento a más de 40 escenarios deportivos. También se hizo la iluminación de varios escenarios deportivos a nivel de Ocaña, donde más de 25 escenarios deportivos y parques en el tema del deporte ya tuvieron su iluminación completa. Indicó que durante el año hubo gran afluencia de deportistas de otras ciudades que llegaron al municipio y lograron reactivar la economía. Hicimos también el campeonato sub-25 de Tejo a nivel nacional. También la Copa Pastora Maya Esteves, la Copa Colanta de fútbol también estuvo acá. Entonces, fueron diferentes actividades que esto ayudó también a la economía nuestra de Ocaña a reactivar la economía después de un tiempo de pandemia. También tuvimos acá los juegos de Asinor, donde más de 700 deportistas. Entonces, así sucesivamente se me viene a la mente todo ese tipo de eventos y faltaron muchos más, los cuales fueron muy relevantes para nuestra participación acá en nuestro municipio. Aseguró que desde el gobierno local para este año 2023 se seguirá fortaleciendo el tema deportivo. Mucha atención porque con el Chiqui Carnaval, la Zona Cero y los espectáculos públicos totalmente gratis, los habitantes de Ocaña disfrutan de esta época de carnaval. En completa normalidad, en materia de orden público, se han vivido los carnavales de Ocaña 2023. Es el reporte que entregan las autoridades del municipio. Propios y visitantes disfrutan de los espectáculos musicales ofrecidos en el Parque 29 de Mayo y la Plaza de Ferias. Uno de los eventos que ha tenido gran acogida es el Chiqui Carnaval, evento que se realiza por primera vez en Ocaña y que durante los últimos dos días ha logrado la participación de más de 600 niños en un encuentro diferente en medio de la música, el baile, la recreación, las máscaras y los confetis, demostrando que los carnavales se pueden vivir y disfrutar con respeto, sana diversión y sin agua ni elementos que afecten la integridad de las demás personas. Otro espacio es la Zona Cero, en donde con la presentación de diferentes artistas locales que han hecho su participación y presentación amenizando la tarde de las familias que se integran en ese lugar. Hoy, como cierre del carnaval, se estará desarrollando la tradicional Zona Cero con diferentes agrupaciones artísticas y en horas de la noche en la Plaza de Feria, los ocañeros gozarán junto a la voz tenor del vallenato Iván Villazón, Luis Retavisca y el combo Corraleros de Ocaña. Y quienes también están de carnaval son los habitantes del municipio de Teorama, con sus fiestas de El Retorno, donde se cumplen diferentes actividades para el disfrute de propios y turistas. La alegría, la diversión y la unión familiar se tomaron las calles del municipio de Teorama en la celebración de las fiestas del retorno y carnavales 2023, resaltando el amor a las tradiciones. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Teorama recibiendo a todas las comitivas que hicieron presencia en el municipio en estas fiestas del retorno. De esta manera también quiero, como alcalde del municipio de Teorama, agradecer infinitamente a cada uno de los habitantes del municipio de Teorama por permitirme haber sido alcalde del municipio de Teorama. Nos despedimos ya como alcaldes en nuestras fiestas del retorno, nuestras últimas fiestas del retorno y esperamos que esta bonita tradición se siga manteniendo, se siga cultivando aquí en el municipio de Teorama y hacemos ese llamado bonito a cada una de las personas que habitan en el municipio de Teorama a seguir brindando ese cariño bonito que siempre sabemos brindar. Muy contento porque me acompañaron bastantes personas a esta caravana, hemos tenido muchas maravillas, gracias al señor que nos han colaborado y les envío un saludo a todos, a todos, a todos los paisanos, a los que no pudieron venir y a los que están acá, que nos sentimos muy emocionados de volver a nuestro pueblo, que Dios los bendiga a todos. Que me llena de emoción venir todos los años a las fiestas patronales y al carnaval del retorno. No dejemos acabar la tradición de nuestro pueblo. Todos hacemos esto posible con un granito de arena, traer emoción, ganas y cambiarle la cara al pueblo. Y que viva el carnaval del retorno y que viva toda su organización. En cabeza del señor alcalde Robinson Salofano. Muchas gracias Teorama y nos sentimos muy felices, esperamos que estas fiestas nos las disfrutemos, las pasemos de maravilla y las pasemos súper genial en nuestras fiestas del retorno. En el primer día de celebración hubo el compartir de un almuerzo y el disfrute de un espacio de integración con las comitivas y la comunidad. Con esta buena información del municipio de Teorama ponemos punto final a esta emisión informativa de Noticias TV Norte. Si usted quiere ver la repetición de este noticiero puede visitar nuestro canal de YouTube, ahí aparecemos como Provincia TV. Nos vemos Dios mediante el próximo martes 10 de enero con toda la información de Ocaña y la región. Feliz noche para todos. Continuamos en el devocional de las buenas noticias. Hay noticias muy buenas para el día de hoy y yo quiero unirme a esa necesidad porque pues el ser humano sufre, el ser humano llora, el ser humano se queja, el ser humano tiene miedo del mañana. Y la Biblia precisamente nos ayuda para que nuestra alma descanse. Hoy en día se habla del estrés, se habla de la depresión, se habla de una cantidad de comportamiento que presenta el ser humano y obviamente deben de medicarse en buscar un profesional para que les ayude a mejorar. Pero si usted practica la Biblia es muy probable que usted no necesite ni del medicamento ni de pronto frecuentar tan seguido al psiquiatra o al psicólogo. Dice la Biblia así, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en sus graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, hace una pregunta. Mire, nosotros los seres humanos andamos muy preocupados, preocupados por esto, preocupados por aquello, pero casi nosotros no buscamos a Dios para pedir ayuda. Y por eso es que el ser humano se estresa, se preocupa, porque él cree que es en sus fuerzas que va a lograr las cosas. Es porque trabajo hago plata, es porque trabajo como mentiras. ¿Sabe por qué trabajo? Porque Dios me da la salud. ¿Sabe por qué? ¿Cómo? Porque Dios me da la salud para trabajar y tener recursos. Es Dios el que hace todo. No es el hombre, es Dios. Nosotros tenemos que aprender a entender la soberanía de Dios, el poder que tiene Dios para con el ser humano. No desconozca, no desconozca a Dios. El hombre tiene habilidades, sí. El hombre trabaja, sí. Pero es Dios el que nos da la salud, es Dios el que nos da el entendimiento, es Dios el que nos cuida para poder subsistir en este camino de la vida. Por eso el versículo bíblico dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La enfermedad es una añadidura, comprar una casa es una añadidura, los hijos son una añadidura, un milagro es una añadidura. Lo más importante es buscar a Dios. Mire, cuando usted busca a Dios y confía en Dios, Dios se encarga de todas sus y mis necesidades. Tal vez hoy tenga muchas necesidades, tal vez hoy tenga muchos problemas, pero yo le invito hoy a buscar a Dios, de verdad. Busquemos a Dios, busquemos a Dios, de verdad. Mire, si usted tiene problemas económicos, busque a Dios. Si usted tiene problemas económicos, si usted tiene problemas de trabajo, busquemos a Dios. Si usted tiene problemas de salud, busquemos a Dios. Si usted tiene problemas con su cónyuge, busquemos a Dios. Si usted tiene problemas con el cultivo, busquemos a Dios. Pidamos un milagro y verá que Dios le va a ayudar. Si usted se suelta en la mano de Dios, Dios se encargará de todo lo suyo y usted verá y yo veré cosas grandes en nuestras vidas. Diga conmigo Señor Jesús, hoy quiero descansar, quiero soltar mi carga, mi opresión, mi cansancio. En mi fuerzas he querido solucionar los problemas, en mi fuerzas he querido vivir, pero hoy entiendo por su palabra que no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Que no es en mi capacidad, sino en tu capacidad. Por eso hoy, en este momento, suelto todas mis fuerzas, suelto todo lo que soy, lo que tengo en tus manos, para que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. El restaurante Leo le informa a toda su distinguida clientela que puede solicitar nuestros servicios a domicilio todos los días, llamando al 562-4892 y 315-507-3961, para que pueda deleitar su paladar con la deliciosa comida santandereana. Además, los domingos pide la espectacular carne a la llanera. En el restaurante Leo, disfruta en familia de nuestra gastronomía todos los días. Amigas y amigos de Ojaña y la provincia, los invito a disfrutar de las fiestas de Navidad y fin de año. Que la alegría, el amor, la salud, la prosperidad te acompañen siempre en el camino de la vida. La bendición de papá, el amor de mamá, el abrazo de un hermano y la sonrisa de un amigo, sean tesoros que disfrutes en esta Navidad. Que en tu cena, los tamales, la natilla, los buñuelos y la conserva sean el compartir de tu familia. Pido y que el niño Dios nos dé un regalo a todos los niños que nos portamos bien. Así es. Con amor y gratitud, feliz Navidad y próspero año nuevo. Urbanización Le Mansillos te desean estas fiestas de Navidad y Año Nuevo paz y alegría. Y te invita a construir la casa de tus sueños para tu familia. Ven y haz tu mejor inversión. Con nosotros encontrarás lotes desde 98 metros cuadrados con vías pavimentadas, servicios públicos y escrituras al día. En una excelente ubicación en el sector de Buenos Aires. Porque sabemos lo importante que es para ti, la protección, seguridad de tu familia. Por eso en la urbanización Le Mansillos te ofrecemos los mejores planes de financiación para adquirir tu lote. Somos Constructora Urbanos y Campestre, una empresa al servicio de Ocaña y toda la provincia. Estamos ubicados en el Centro Comercial Santa María, primer piso, oficina 106. Ya pensó en los gastos de fin de año o los arreglos que necesita para remodelar su casa? Se la pongo mejor de esta manera. ¿Qué tal unas vacaciones en el exterior disfrutando de playa, brisa y mar con toda su familia? Con el ahorro renta más, cumplir todos estos sueños y las metas que se proponga es muy fácil. Adquiéralo en gratiservir desde 20 mil pesos mensuales a una tasa del 4.05 efectiva anual. En Panadería La Gloria te ofrecemos panadería y pastelería, deliciosas tortas tipo ponqué y tortas frías, desde las 4 onzas hasta el kilo y lo mejor 100% personalizadas. En Panadería La Gloria puedes encontrar fresas con crema, dulcería para detalles, dulcería en general, como galletas, donas y la tradicional torta de piña. Ven y visítanos porque tenemos obleas y combos de obleas con sus respectivas adiciones. Churros, croissants de jamón y queso, variedad de empanadas y cupcakes 100% personalizados. Visítanos en la Carrera Séptima, número 4006, Barrio La Gloria, donde tenemos pan calientico todo el día. Se viene, se viene, se viene, el mejor evento de carnaval en Ocaña. Super concierto internacional de precarnaval con los mejores artistas del momento. Desde República Dominicana, Ricarena. Ana, Ana, Ana del Castillo. Sabroso, sabroso, sabroso es que me la pasé. Y Lulanza. Me quedo con ella, porque es hermosa boquita. Alex Manga. Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar. Y Rafa Pérez. Toda esta gama de artistas en una sola tarima. Este 2 de enero en el sitio ideal para carnaval. Plaza de Feria. Preventa como a vos te gusta. General 30 mil pesitos y VIP 60 mil pesitos. Informes, boletería y palcos. Domicilios 316-410-0884. Comienza el carnaval. Con el mejor concierto de la temporada. Te esperamos. Hasta la vista, Rey. Para ti que estás buscando llantas, no busques más. Las llantas están aquí, en el Rey de las Llantas. Contamos con más de 15 marcas mundialmente reconocidas para autos, camionetas y camiones. Y el más completo surtido en rines de lujo. Además, te ofrecemos servicio de montaje y balanceo con máquinas de última generación. Y si no tienes plata, no te preocupes. Lleva tus rines y llantas sin cuota inicial. Solo con tu cédula. Servicrédito. Estamos ubicados en la calle Octava, número 1809. Barrio La Rotina. Celular. 315-526-7615. Ocaña. Autoservicio El Surtidor. Celebra 26 años brindando un buen servicio a todos los ocañeros. Ven y comparte con nosotros este 29, 30 y 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre. Tenemos grandes descuentos, rifas, sorpresas y super ofertas que no te puedes perder. Autoservicio El Surtidor. En la calle 9, número 1357, calle de las Avícolas, en el mercado público de Ocaña. Llegó Ocaña EPK Modo Infantil con atributos desde la talla 3 meses hasta la talla 14 para niñas y niños. Diseños exclusivos en vestidos, pantalones, leggings, blusas, camisas, suéteres, polos, camisetas y muchas prendas más para que sus hijos estén siempre a la boda. Además, pijamas, ropa deportiva, vestidos de baño. Contamos con Sistecrédito y recibimos todos los medios de pago. Ubícanos en la calle 11, número 1340, Antiguo Rinaro. EPK. Crecemos juntos. Mes de Diciembre y piensas viajar? Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo en Ferrari Motors. Mecánica general, sincronización y escáner, suspensión, frenos, batería y luces. Además, como regalo de Navidad en este mes de Diciembre, te damos el 10% de descuento en repuestos y mano de obra garantizada. Y en el cambio de aceite, el filtro es gratis. Ven, visítanos en la carrera 15, número 17B50, Avenida Circunvalar, al lado de la Cámara de Fotomultas o agenda tu cita al 304-529-8046. Somos Pejari Motors. Servicio y economía. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023. Porque cada mujer tiene su estilo. Tienda Boutique Full Moda J&L le tiene las nuevas tendencias en prendas de vestir y colores de moda. Le ofrece gran variedad en jeans clásicos y en colores ácidos, blusas, vestidos, faldas, enterizos, chaquetas, bolsos y mucho más. Vístete con elegancia y resalta tu belleza. Calle 11, Diagonal, Catedral de Santa Ana. Tienda Boutique Full Moda J&L. Exclusivamente para ti, mujer. En GM Construcciones Sassi Mobiliaria tenemos lo que necesita. Propiedades exclusivas y asesoramiento personalizado. Somos profesionales en venta y arrendamiento de locales comerciales, lotes, casas, apartamentos. Fácil, rápido y seguro. Elaboración de diseños arquitectónicos. Arquitecto Olfer Andrés Meneses Chacón. Encuéntranos en el Centro Comercial Santa María, local 608, Torre B. O comunícate a los teléfonos 562-3232 o al celular 313-418-8500. Olfer Meneses, gerente general. En esta temporada de Sembrina, ven al Hotel Santa Ana y siéntete como en casa. Te ofrecemos confortables habitaciones para ti y toda tu familia a un bajo costo. Además, contamos con parqueadero para carros y motos. Llama y haz tu reserva al 607-562-3772 o al 313-326-2277. Estamos ubicados a pocos pasos del Parque de la Modelo por la calle que conduce al mercado público. Te esperamos. Se creció, se creció su almacén Megalocura Paisa en Santa Clara. Aprovecha comprando desde mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil y más. Encuentra ropa, sección de belleza, bisutería, cristalería, cacharrería, plástico, piñatería, cosméticos, juguetería, peluches y mucho más. Almacén Megalocura Paisa en la calle Quinta a unos pasos de la central. Y ahora también puedes ingresar a Megalocura Paisa por la calle central de Santa Clara. Construcciones y Urbanizaciones LG cuenta con diferentes proyectos para que adquieras la casa de tus sueños. Montelago Campestre es un conjunto cerrado privado de alta valorización que cuenta con 124 lotes para construcción de cabañas. Ubicado por el barrio Montelago, vía Piedra Partida. Este proyecto cuenta con una zona social bastante amplia, con piscina, jacuzzi, gimnasio privado, salón social y parque infantil. Si quieres obtener más información de este importante proyecto, comunícate a los teléfonos 321-490-9405 o al 561-3739. O visítanos en nuestras oficinas. Moto Parts, tu almacén de repuestos para motocicletas con más de 20 años de experiencia. Te ofrecemos al por mayor y al de tal para marcas Yamaha, Suzuki, Auteco, AKT, venta de aceite y mucho más. Contamos con personal altamente calificado y lo mejor, ofrecemos sistema de financiamiento en tan solo 5 minutos a través de Siste Crédito y diferentes formas de pago, transferencias bancarias, Neki y otras. Recuerda, estamos ubicados en el barrio Las Llanadas frente a la Federación de Cafeteros. Moto Parts. En Multillantas o Caña, ofrecemos llantas de todas las marcas al por mayor y de tal. En nuestras tiendas brindamos asesoría técnica en el segmento de llantas para todo tipo de motocicletas, autos y camionetas. Con los mejores precios del mercado y lo mejor, por la compra de tu llanta, el montaje es totalmente gratis. Encuéntranos en nuestros dos puntos de venta, barrio Las Llanadas, en la estación de gasolina La Once y frente a la Federación de Cafeteros. Y ahora contamos con servicio de montallantas las 24 horas. Recibimos todas las tarjetas como forma de pago y ofrecemos sistema de financiamiento en tan solo 5 minutos a través de Siste Crédito. Contáctanos a nuestra línea de WhatsApp y celular 310-713-6406. Multillantas o Caña. Asadero punto verde, pollo asado y a la bróster, además chuleta, pechuga gratinada y a la plancha, churrasco, mojarra, arroz con pollo, bandeja ejecutiva, zancocho de gallina. Asadero punto verde, el sabor y la economía que a ti te gusta en la calle central Santa Clara. Frente a Megalocura Paisa, asadero punto verde, domicilios al 310-271-4110. Remodele sobre ruedas con supermercado cerámico. El especialista en precios bajos. Llegó la mejor temporada para remodelar su casa. Aproveche todas las ofertas y cambie el enchape de la cocina, el baño, la sala y todos los pisos de su hogar. Todo con entrega inmediata y por la plata no se preocupe, con nuestro crédito rápido. Todo es más sencillo y lo mejor. Por cada 500 mil pesos en compras, participe en el sorteo de una moto, cero kilómetros, que se jugará en diciembre. Supermercado Cerámico, estamos en Santa Clara, pasos abajo de la clínica Ciudadela Norte. Supermercado Cerámico, el especialista en precios bajos. Aplican términos y condiciones. Supermercado Cerámico, el especialista en remodelar. Supermercado Cerámico, al especialista debes buscar. Para el 2023, el Instituto José Celestino Mutis innova tecnológica y académicamente con el programa de robótica en los procesos de aprendizaje desde el preescolar hasta bachillerato. En el Mutis obtienes doble titulación, bachillerato técnico en diseño e integración de multimedia y sistemas. Además, contamos con bachillerato por ciclos, dos años en uno, dos fines de semana en nuestras sedes Ocaña y Ábrego. Sede institucional Barrio San Agustín, teléfono 607-569-3625, matrículas abiertas. Hierro Celpote, una empresa con más de 35 años al servicio de Ocaña y su provincia, distribuyendo hierro y materiales para la construcción y ornamentación con altos estándares de calidad y excelencia. Asimismo, presta el servicio de corte y dobles para material tipo industrial. Estamos ubicados en el kilómetro 2 vía La Circunvalar. Hierro Celpote de la mano con los constructores. Los Recuerdos de Anasca. Te invita a deleitar la mejor carne a la brasa, churrasco, punta de anca, lomo, costilla de cerdo, sancocho y una variedad de platos más. Disfruta de la mejor hamburguesa a la ciudad. Visite Los Recuerdos de Anasca, un ambiente familiar. Mi Computador, pensando en su comodidad, remodeló sus instalaciones y le brinda el mejor servicio en ventas de computadores de mesa, portátiles, impresoras con garantía y mantenimiento gratis por un año. Además, escritorios, sillas y accesorios. Retomamos los créditos hasta por ocho meses. Calle 12, número 15A04, esquina, Parque San Agustín. Teléfono 607-562-3467. Celular 313-251-0003. Mi Computador de la mano con la tecnología. En esta Navidad, a tu enemigo, perdón. A quien amas, corazón. Al niño, buen ejemplo. A la vida, respeto. Nuestra familia quiere desearle a todos los ocañeros una feliz Navidad y un próspero año 2023. Ven al restaurante Boyacá y disfruta del mejor sabor de la comida típica y a la carta. Atendemos todos los días de 5 y 30 de la mañana a 11 de la noche, con gran variedad de platos para toda ocasión. Contamos con parqueadero gratis, amplias y nuevas instalaciones y servicio a domicilio. Recibimos diferentes medios de pago y datáfono para su mayor comodidad. Visítanos en el barrio Colzure o llámanos a los teléfonos 313-256-4219 o al 562-5756. Restaurante Boyacá, auténtica tradición. H, por ejemplo, Fashion Magazine. ¡Hey! ¿Has perdido una oportunidad laboral por no saber inglés? Inicia tu proceso bilingüe ahora y alcanza tus sueños. Estudia en AngloSapiens, Academia de Idiomas y aprende inglés a través de un método natural. Educación semi-personalizada y nuestras clases conversacionales para niños, jóvenes y adultos. Pierde el miedo a hablar en otro idioma practicando en nuestro club de conversación. Contáctanos a través de WhatsApp 312-499-2192. Síguenos en nuestras redes sociales. AngloSapiens, educación bilingüe, pensando en tu futuro. Esta es tu oportunidad de comprar para tu negocio los mejores precios del mercado. Distribuidora Casa Primavera. Ofrecemos para emprender tu negocio todo en útiles escolares. Papelería, piñatería, productos de belleza, cacharrería, tintas para impresora, original y genérica. En Casa Primavera somos distribuidores directos en ventas al por mayor y contamos con servicio de pago por datáfono. Contáctanos al 315-477-3619 o al 311-549-8814 para pedidos a domicilio gratis. Estamos ubicados en la carrera 11, número 1125 Centro, diagonal a la puerta falsa de la capilla La Torcoroma. Distribuidora Primavera. Exclusivo en Precios Bajos. En la sonrisa que tienen los estudiantes está un colegio que edifica sus vidas sobre fundamentos sólidos. El Colegio Alianza se destaca por contar con espacios constantes de bienestar para los niños, implementando diferentes actividades creativas para llevar la enseñanza y el aprendizaje a otro nivel. Estamos comprometidos en formar personas capaces de lograr lo que se propone, sin importar las barreras que se presenten. Contamos con una comunidad educativa que se identifica por sus valores cristianos, el respeto, el amor y la dedicación. ¿Qué esperas para ser parte de nuestra familia Colegio Alianzista? En Credi Hogar encuentras todo lo relacionado con el hogar. Tenemos los diseños más exclusivos para moblar tu casa y hacer de ella un lugar más agradable. Tenemos los mejores precios y somos fabricantes. Contamos con salas, comedores, juegos de alcoba, electrodomésticos, persianas, papel tapiz, decoración, espejos y mucho más. Además, te invitamos a adquirir tu gaso doméstico financiado hasta 5 años con tu recibo de Metrogas. Ven y visítanos para ofrecerte el mejor servicio y lleves felicidad a tu hogar con Credi Hogar. Si buscas un lugar donde encontrar todo lo que necesitas para tu canasta familiar, en Supermercado Éxito J. Calandia puedes encontrar la mejor calidad en carnes, verduras, víveres y todo lo demás a los mejores precios. Supermercado Éxito J. Calandia, pensando en la comunidad de nuestros clientes, ofrecemos servicios a domicilios donde puedes realizar tu pedido por medio de WhatsApp al 318-207-0515 o llamando al 569-0122 y con gusto se lo enviaremos. Encuéntranos en el barrio Landia, calle 2, número 930. Antiguamente Diego Éxito y con el mayor de los placeres los atenderemos. Llegó a Ocaña, divas, accesorios y belleza. La tienda más completa en productos de maquillaje, cuidado facial y bisutería con marcas como Trendy y Ruby Rose en cosméticos. Encuentras también accesorios para el cabello, bolsos, un gran surtido en bisutería y mucho más. Visítanos en toda la calle 11, frente a la capilla de la Torre Croma, en el antiguo local El Bombazo. Vivas, accesorios y belleza. Por inauguración, precios especiales. ¡Te esperamos! Llegó toda la juguetería al imperio de mil, dos mil, tres mil, cinco mil y algo más. Carros a control remoto, muñecas, decoraciones, monopatines, legos y toda la juguetería a precios más económicos. Además, dulcería, productos de belleza, maquillaje, piñatería, línea hogar, plástico, aluminio, cristalería, correas, relojes, productos de aseo, sección de tecnología y mil artículos más. En el dulce nombre, calle novena o de las avícolas, número 1313 al lado de joyería Zafiros. No se confunda, somos el imperio todo a mil, dos mil, tres mil, cinco mil y algo más. Inmobiliaria, La Hino y Solano Limitada. Somos pioneros en arrendamientos de casas, apartamentos, locales comerciales, oficinas. Inmobiliaria, La Hino y Solano Limitada. Cancela a su propietario el canon de arrendamiento, pague o no el inquilino. Inmobiliaria, La Hino y Solano Limitada. Frente a la notaría Primera de Ocaña. En Ábrego puedes encontrar todo para invernaderos. En Mega Plásticos, donde ofrecemos plásticos, mallas, guayas, riegos, fabricación, montaje y reparación de invernaderos. Ven y visítanos en la carrera 6, número 5B75, Ábrego Norte de Santander o contáctanos a los teléfonos 315-352-8779 y 322-431-7612. No te pierdas esta gran oportunidad. De regreso a clases con la gran feria escolar de librería y papelería Ocaña. Amplio surtido en cuadernos de todos los estilos y motivos de moda. Padernos con stickers en promoción, lapiceros, agendas, bolsos, morrales, loncheras, carpetas con separadores, resmas, útiles de oficina con precios rebajados, piñatería, pinturas y mucho más. Pedidos al 562-4787 o al celular 313-377-3242 y el domicilio es completamente gratis. Encuéntranos en la carrera 12, número 964, enseguida del Centro Comercial Santa María. En Aximacti Center Ocaña te ofrecemos servicio técnico especializado en adecuación de apertura automática en garajes de fincas, cabañas, parqueaderos y mucho más. Nos distinguimos por pensar en su comunidad y la de su familia. Contamos con equipos de alta calidad para su tranquilidad y seguridad. Atendemos en los diferentes municipios del norte de Santander, Cesar y sur de Bolívar. Te ofrecemos precios de importación. Contáctanos al 318-390-4110 o al 315-215-7868. Además, contamos con precios especiales para los que se dedican a la construcción. Con Aximacti Center, no pagues más. Electrodomésticos en Samario, televisores, equipos de sonido, neveras, lavadoras, estufas, cabinas activas y pasivas, aires acondicionados, dispensadores de agua, línea de congeladores y neveras exhibidoras, juego de ollas, licuadoras, microondas, ventiladores y más. Electrodomésticos en Samario. Ahora en nuestro nuevo punto de venta, calle Novena, número 1464. Mercado, al lado de Justo y Bueno. Celular 318-222-4945. Comprobado, vendemos más barato. Electrodomésticos en Samario. Y PYME, alta tecnología, te ofrece celulares portátiles en todo en uno y de torre marca Acer, Asus, Lenovo, Hewlett Packard y Dell, tablets, smartwatch, Amazfit, Huawei y Xiaomi, impresora y tintas originales, parlantes originales y sonido profesional marca JBL, Kalei y JIR, teclados, bases refrigerantes y accesorios para tu celular. Manejamos sistema de crédito. Por la temporada, manejamos plan separe y retira en diciembre. BIPIME. Ubicado en el Centro Comercial Santa María, local 201 y en la sucursal. En la carrera 11, número 1139, por un costado de la capilla de la Torcoroma. Ocaña, prepárate. Restaurante Tribu Restobar te trae la fiesta exclusiva. No sé por qué me dejó solito. Regresa a los carnavales de Ocaña. Jorge Celedón. Que uno quiere pa' que lo... Con todos sus éxitos. Yo no merezco tanto silencio. Y junto a él, Fabián Corrales. Y lo único que haces a volarte. Este 3 de enero de 2023. Coliseo Argelino Durán Quintero. Ay, hombre. Boletería al celular 313-815-5004. O en www.nuestroticket.com. Llegó la ñapa. Te damos 50% más de tu apuesta. Una nueva oportunidad de ganar con apuestas de 3 cifras de chance tradicional. La ñapa. Pregunta en los puntos de Supergiros. Disprocon Corona. Expresiones y última colección en Corona. Combos sanitarios. Pachadas. Decorados para baños y cocinas. Pensando en Dryball, tenemos la mejor opción. Cielo raso PVC. Resistente a la humedad. Rápida instalación. Aislante de calor. Mayor economía. No tóxico. También tenemos luces LED. Y encuentras en nuestra zona de ofertas los mejores precios. Además, encuentras en nuestro almacén. Calentadores a gas para ducha. Disprocon Corona. En la rutina. Llegó de un descuentón. A tu almacén. La feria del hogar. Disfruta del 10, 15 y 20% de descuento. En productos seleccionados de nuestra línea navideña. Desde el 6 de noviembre hasta el 15 de diciembre. No te lo pierdas. Te esperamos. Estamos ubicados en la calle 12, número 978, Barrio del Carretero. Promoción válida hasta agotar existencias. Plus Forum Spa. Porque la belleza está al alcance de todos. Con más de 20 años de experiencia y con la última tecnología, te ofrecemos rejuvenecimiento y flacidez facial y corporal con hilos PDO, ácido hialurónico, botox, eliminación de acné, flacidez, verrugas y manchas con láser y solitone, tratamientos corporales de obesidad, celulitis, estrías, flacidez, grasa localizada con lipoláser, carboxiterapia sin dolor, ultracavitación, limpieza facial con robot, cámaras bronceadora, camilla serajén y mucho más. Ven a la calle 11, número 1792, Barrio Martinete, Ocaña. Transregional S.A., una empresa ocañera transportando calidad. Envíe sus mercancías por Transregional S.A., apóye lo nuestro. Viajamos a nuestras sucursales en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y al resto del país. Contáctenos en nuestra oficina principal en Ocaña, teléfono 561-0891, celulares 315-585-7328 y 315-585-7322. Gimnasio Campestre Villa Margarita, un proyecto educativo hecho realidad hace 34 años, brindando un mejor bienestar a los niños desde temprana edad, con un ambiente propicio para recibir la enseñanza con amor hasta secundaria. Con estatus excelente en las pruebas ITFES, encaminada a una educación sana y responsable. Matrículas abiertas hasta el 13 de diciembre y abre de nuevo el 16 de enero de 2023. Gimnasio Campestre Villa Margarita les desea a su familia una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Disfruta de los mejores platos y el mejor servicio en el restaurante La Cuesta. Ven y visítanos todos los días para que puedas disfrutar del delicioso menú a precios accesibles para todos sus clientes, o pide a domicilio para que disfrutes desde la comodidad de tu casa. Llámanos al 561-3855 y 318-623-4258. Restaurante La Cuesta, el mejor sabor. Eléctricos y ferretería, todo lo relacionado con instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, materiales eléctricos y telefónicos, materiales para la construcción, ferretería en general, la calidad indiscutible de todos nuestros productos, los precios justos y la buena atención nos ubican en un lugar inmejorable en la región. Eléctricos y ferretería, estamos ubicados en la calle 12 cerca al Hotel Real. Teléfono 569-3577. Eléctricos y ferretería, recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Real, un ambiente donde se combina la belleza de lo colonial con la comodidad de lo moderno. Ofrecemos servicio de internet y parqueadero, además de restaurante con su especialidad, la deliciosa comida criolla. Estamos ubicados en la calle 12, número 1239 Ocaña. Teléfono 561-0444 y 317-383-3012. Boutique de carnes, especialistas en los mejores cortes de carnes. Carne de primera, carne para guisar, costilla, carne de cerdo, paticas, lomo y chicharrón carnudo. Además, pollo, tenemos lo mejor en queso, mozarella, paisa, campesino, costeño y cuajado. Todo en charcutería, la boutique de carnes. Además, les ofrecemos todo en abarrotes, la nueva sección de frutas, verduras y hortalizas y toda clase de frutas. A muy buenos precios, la boutique de carnes, principal en la calle 12, número 968, barrio El Carretero. Su cruzal, al lado del colegio caro, esquina, la boutique de carnes. Estrena en diciembre, camisetas navideñas personalizadas por solo 20 mil pesos. En Fransoft Sportius, venta de uniformes deportivos, sudaderas, camisetas, pantalonetas, servicio de estampación, transfer y sublimación de uniformes personalizados. Y toda clase de prendas. También personalizamos gorras, vasos, camisetas. Fransoft Sportius, punto de fábrica en la calle del Dulce Nombre, frente a Tumba Precios. Fransoft Sportius, celular 315-240-9021. Pegoticos, que ahora se unió con Hassan Moda. Con toda la ropa para niños, damas y caballeros, visítanos y encuentra el nuevo surtido de fin de año. Con sistema de apartado, apresúrate. Pegoticos y Hassan Moda, somos uno solo. Con toda la ropa que te gusta, para toda la familia. En la calle del Dulce Nombre, feliz Navidad. Con Pegoticos y Hassan Moda. Cerveza y licores Leo Ar, la felicidad. Cerveza bien fría, águila, coronita, póker y bullweiser. Licores nacionales e importados, aguardiente, ron y whisky. Ven y visítanos. Cerveza y licores Leo Ar, la felicidad. Modelo, frente al parque La Modelo. Cerveza y licores Leo Ar, 2D Plus, Marabel. En la calle cuarta principal del barrio Marabel, a unos pasos de la bahía, cerca Sur Timax. Cerveza y licores Leo Ar, la felicidad. ¡Tilín, tilín! Que la alegría de esta Navidad, traiga paz, amor, salud y mucha prosperidad en el nuevo año. Felices fiestas, son los deseos de TV Norte. Ahora, Droguería Farmocaña, donde encuentras medicamentos de los mejores laboratorios del país. Despacho de su fórmula como se lo indica su médico. Próximamente, con autoservicio para mayor comodidad. Droguería Farmocaña, estamos ubicados en la calle Cesta, número 1618, Mario Villaluz. Droguería Farmocaña, con servicio de domicilio gratis. Droguería Farmocaña, tiene el gusto de atenderte. Los esperamos. Almacén Granandino, en esta Navidad, tiene los regalos para tu hogar. Ven y aprovecha los grandes descuentos del 19% en todas sus compras. Tenemos diversidad en colchones de media y alta gama. De las mejores marcas, los mejores diseños en muebles, electrodomésticos, máquinas para ejercitarse y cocinas integrales. Con nuestros nuevos aliados, Adi, hiciste crédito. Almacén Granandino, en la calle 12, número 2022, esquina del semáforo. Y en la carrera 12, número 1163, diagonal a la vivienda. Metálicas Chepe, venta, instalación, mantenimiento y reparación de portones eléctricos para fincas y casa de campo. Tenemos tecnología solar, distribuimos las mejores marcas y garantizamos nuestro trabajo. Encuéntranos en Bucaramanga y Ocaña Norte, Santander. Metálicas Chepe, damos seguridad a tu bienestar. César Arturo Cañizares Lazo Segundo aniversario Chechito, ha sido muy triste y doloroso aceptar que ya físicamente no estás con nosotros. Nos conforta la esperanza de saberte en el cielo, en la santa presencia de Dios, alabando y cantando su gloria con nuestros amados padres y familiares que partieron a la eternidad y en el regazo maternal de María Santísima. Damos gracias a Dios por el tiempo vivido y compartido a tu lado. Te extrañamos los que tanto amaste y tanto te amamos. Descansa en paz. Al cumplirse el segundo aniversario de la partida a la Casa del Padre de nuestro muy amado César Arturo Cañizares Lazo, su esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a las Eucaristías que se celebrarán los días 6 de enero de 2023 a las 7 de la mañana en el Templo de San Francisco de Asís y el 8 de enero de 2023 a las 10 de la mañana en el Templo San Francisco de Asís. Por su asistencia, agradecimientos. En ti, en ti, confiaré. Se vende espectacular finca en la vereda El Tigre. Consta de 109 hectáreas, cuenta con servicios de luz y agua y aparte nacen 30 pulgadas de agua adicional. Además tiene 3 casas, sembrados 5.000 árboles de aguacateas y 40.000 plantas de café y tierra preparada para 60.000 plantas más. La finca está ubicada en la vía principal y la carretera llega hasta la casa. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 320-313-1569.